Eres sin decir nada Mayadele y Eri Mayadele Tres marcas de Cartera cara Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ciaga, Gucci Ocho Nueve Ay, se me va a comer la otra Si, pero se me va a comer la otra Dijo Prada Hoy misión mañana La chucha Ya veaba que la teta se mira Pero no mucho Si se mira algo Con la orejita así bajita Pero no Ya se la pasada Si, es que ya se la pasada Dígame Tres marcas de maquillaje Uno Lolita Dale, dale, dale Ocho No me voy a ver Venga pa'ca Es que ella bajala Lolita Lolita Y Lenny No Como me equivoqué Como es que yo me he hecho Lolita Es que va chicha Lolita Me he hecho ya Y Lolita ¿Cuál es? Un polvo Un polvo Del rosado Un polvo Que vale dos coras Hoy vale más caro Hoy es más de dos coras Dijo Treinta y cinco vale No, pero es más caro, Miguel No, pero es más caro, Miguel No, ¿cuánto vale más? A través de esas callas Y como está ahorita Se quiera ¿Cómo discriminan el maquillaje? La última para la buena historia A ver Hay un pijo todavía Después hablamos, Wendy Después hablamos de ponerlo hacia la pared Que nos avienten Que la de Yanin nos haga la pregunta Que la de Yanin nos haga la pregunta Y el que no, que nos avienten Tres nombres Empiezan con la letra Después sigue la de Yanin W Wendy William Wilber Ahí está Y a mí me dice Así me he pedido con la cuna Y yo te llamaba a Wendy Por un ratito Cerquita tenía los nombres ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Se empate con la chucha! No es que se empate Entre ustedes dos Y después nos vamos a ir a la guía Ustedes dos, le toca a ustedes dos. No, le voy a hacer a la teta, Janín. No le voy a hacer a la teta con la G. Puede ser otra cosa. Miguel, le digo a Janín que no le voy a dejar a la teta con los nombres con las letras G. Le digo... Tres palabras que no lleven la letra M. Que no lleven. Lo lleven. Es que son los ramos buscando más ellos. No, que no lleven la M. Era lo que me lo pedí a Miki al principio. El nombre me lo indicaba que iba a ser. Hermoso, diría Miki. Bueno, ahorita con la letra C, Janín. Me cayó la gris. Tres palabras que no lleven la letra O. O. Dos. ¿Cómo son eso? Cuatro. Sí. La pudo difícil. Es que ahí como que el cerebro lo ponen en modo... Así como que letras C, palabras C, sí, sí, porque uno... Lo pone a uno más en que pensar. A mí me dice, ha pedido con la letra Q. No es la letra O. Cuchara. Ya esperaba que me hiciera en 9 con la letra C. ¿Tocamos dos y dos? ¿Otro de empate? ¿Tocamos dos? ¿Otro de empate ustedes dos? No, porque todos estamos ya dos a dos. Sí, dos a dos. No, es que ellas dos están en empate. Ellas dos nomás están en empate. Todos estamos dos a dos. No, Miguel. Bien. Ellas dos nomás. Estos dos nomás. Es que ustedes no lo vean raro. Ella ya iba a hacerle, ya. Yo les hacía la paga veloz y no me lo veían. ¿Van a pegaros a la pared? ¿Ah? ¿A la pegaros a la pared? Ahí va a grabar la chucha. Esperate que yo quería hacerles una pregunta a los buchitos. Ajá. La verdad que yo en el video dije, en el día que les quiero pegarlos a los... A los grandes. Que me tenía que darles... O sea, todavía me faltaba darles... A los niños. A los niños, ajá. Pero como no tengo que darles... Este... ¿Quieren ir al tobogán donde dejó ir la dinita? Sí. Sí, 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 sí. Pero usted no puede. Sí. Usted no puede. Puente, pero a ellos lo dejarán... Yo creo que no los dejan tirarse. Porque la dinita firmó para que Riven se tirara. Sí. Porque la Susana también se tirara. Dio el número de DUI y firmó. Y dejaron que se firmara por la Sala. Sí, sí, sí. Porque él... Yo no sé si él... Sí, sí. Por la Susana... Yo te digo porque la dinita firmó. Y ahí está el video. Y está también que creo que fue poner el número de DUI. Mejor que los lleve a Termo o pabó? Mejor llevarlos a otro lugar. A ver... No, mejor un día que vayamos a algún... A algún... A algún otro lugar, pero... Pero por volver, ya no se firmó, sí. Por la edad. Es que son menores de edad, Wendy. Por Riven que está... Es raro, porque allá en el otro no. Ahí hemos llevado chiquitos. En un día yendo la vez pasada preguntamos y dijeron que se... No, Wendy. No vamos a pequeños nosotros, no vamos a nadie en chiquito la vez pasada. Fija, lo que pasa es que son menores de edad. Riven y ya están ganando... Van bajo tu responsabilidad. Si ellos se salen, se golpean. Ajá. Por eso te dejen firmar, porque van bajo tu responsabilidad. Y yo salen de fuera de... Imagínate, Quiquito, como nos... Quiquito, Wendy y Quiquito no pesa. El rápido sale volando, con que uno topa hacia los volán. Mejora a otro lado, porque sí, ahí sí firman. Y yo vi que la enita dijo. Yo no sabía eso que habían firmado. Vienen para que ahí salió, miren, la enita dijo. ¿Sale? ¿Entonces no puede reír otro día? ¿Qué hay otro día? Lleve a comer a faezca a todos, pa? Dios. La faezca. Si huirás para la para que no coman. Si no le gustan las carnes. Comemos corazones de pollo, piernas de pollo. ¿Sabes a dónde? Llevemos que no te van a resurgir nada. ¿Qué te digo a dónde? A cortar mango. No, podemos ver a dónde la podemos llevar a unas pechitas de pollo. Sí, también ahí. Vaya, hagamos un día de ir al rancho como le digo. Ajá, eso podemos hacer. Le pregunté, perdón, a ver si está. Ajá. ¿Qué mejor así? ¿Ya por qué la vida bonita? A ellos les encantan las piscinas. A ellos los ahí pasan un día, el de calle, porque como... Es que son menores de edad. Lo que pasa es que, ajá, porque vaya, como dice la Claudia, la muchacha firmó por Riving y la muchacha firmó por la Susana. Ajá, porque yo vi que ahí le pidieron, creo que dio el du y ella y ahí al par tenía que firmar. Porque como era la mamá, ¿verdad? Sí, por eso. Ah, pues no es peligro. De una vez uno, por andarse queriendo divertirle vaya a amar. No, primero después. No, yo es mejor. No, yo es mejor. No, yo no le he dado yo tampoco. No, después de todo. No, después de todo. No, después de todo, dijo aquel. ¿Vaya, entonces sigamos? ¿Vaya, entonces sigamos? A la balaseada. Pero esa no hay. ¿Qué? Tiene que ir atrás de la otra. Vaya, si hay, dije la Claudia. Ah, vaya atrás, pues sí, porque ni dale. Le tiramos una cada uno a cada integrante. No van a alcanzar. Al último una guacalada de agua. Aquí hay dos chiquititas. Qué bonito este color, muchas gracias. Sí, no le digo para qué probar. Es que es morado, pero es que es morado. Qué bonito este color. Dígame. Es morado diferente. Ya viene en la cara. No es morado como Irving. No, hombre, pecadora. Bueno, gente, entonces regresamos a otro próximo video ya en la balaseada. ¿Veis? No le cae la pared a la teta. En esta va a jugar la Yanin, dice. Ya no dijo. Sí, la Yanin va a estar tirando las pelotas. No, ella va a estar ahí. Ajá. Ah, ya tengo puttería. Ah, pero si yo pongo. Ah, ya tengo puttería y no tiene puerto. Bueno, gente, entonces regresamos a otro próximo video. A ver si no se le cae la pared.